No hay unos brazos recorriendo, no es como irlo, que por respeto a mi casa, no quiso y a vuestros, no se cae de la lucha. Hay que pensar la bien en el camino de usted viva, la gente sin proteger, que más te daña, no se explica. No van a dejar, pero si no se permite, no te subo. Ni es que la frega aquí, no hay tenido paz, que yo no voy a matar, que es tu voz y así, que también no pasa. No van a dejar, pero si no se puede, 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 no se puede. No van a dejar, pero si no se puede. Puedo regresar, para ir subiendo un grito pa' luchar. Ya se pone más que hasta vuelve su realidad. En la vida, por el medio, se ve el castro de mamá. Paso el tiempo, calta chula y lleno pa' mi puesto. Esto lleno de aguacho. Ya no grimo de pena, pero de que se ven el resto. Mucho doblare con los pasos y alcalda pa' el proceso. Puede pa' ya que... Antiguitos de los presos. El paso yo no hay que hacer muy bien. Tuvo mi boca, los suyos, pero pa' la cien. Cuéltos de la frente con la fa y lleno pa' el mismo pa' law. V Puede nieunas la falta niño pa' que te r intensity tribalesASON. Canter que la cruzada con los pasos y al igual previsto, Tuvo mi额 que suya, los suyos, pero de quemutado con los butos. Puede la fe y lleno pa' que vale. O? ¿Cuál es un eğ mesures? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!